Si la selva amazónica pudiera contarnos una historia, no nos hablaría exclusivamente de su fauna, de su flora, de sus fuentes de agua, de su oxígeno purificador, de sus culturas ancestrales o de su importancia para el planeta. Si la selva nos contara una historia, estamos seguros, seríamos algún capítulo entre sus miles de páginas. Selva Nevada. Ese es el nombre de un capítulo que escribieron un grupo de seres humanos quienes en algún punto lograron idear la forma de desarrollar bioalimentos gracias a la riqueza de la selva. Así nace Selva Nevada. Una empresa dedicada a elaborar bioalimentos con frutos cosechados de manera sostenible, con la ayuda indispensable de comunidades locales, quienes con su sabiduría trabajan la tierra con paciencia y dedicación para darnos alimentos cuidadosamente transformados, usando superfrutas, saludables y llenas de vida. Azaí, arasá, camu camu, copuazú y muchas más son poderosos frutos de esta región que representan una pequeña ventana a la biodiversidad de la selva. Una porción de este infinito bosque, el cual decidimos aprovechar responsablemente para poner a su disposición bioalimentos de la mejor calidad. Selva Nevada.